Bueno, nos organizamos con la situación del coco, que es una figura nacional que nació aquí en San Francisco de Madrid. Y es importante destacar que Neso Javier, quien padece de diabetes, no sabemos si es la tipo 1 o es la tipo 2. La tipo 1, por ejemplo, que puede ser incluso hereditaria, ya la tipo 2 es más, por ejemplo, que tú la puedes adquirir. Y nosotros hace tiempo que venimos planteando, planteándonos a todos, aquello de la alimentación. No quizás el caso de Neso Javier y el cocodrilo, pero sí a propósito de esta situación de Neso Javier, hacer un llamado a la población. La diabetes no es más que los niveles altos de glucosa en la sangre, es decir, la azúcar en la sangre. ¿Cómo usted, por ejemplo, adquiere niveles altos de glucosa en su sangre? Con lo que usted se come. La glucosa, los niveles altos de glucosa en la sangre es a través de lo que usted se come. Es decir, cuando usted se alimenta con comida chatarra, con alimentos, por ejemplo, altos en azúcar, con bebidas azucaradas. Carbohidratos. Exactamente, carbohidratos, como el pan. Usted altamente está jugando con adquirir una posible diabetes. Yo no soy experto en la materia. Poco ejercicio. Si usted vive una vida sedentaria, como plantea Fulvio, lamentablemente usted está también motivando a esto de la diabetes. ¿Qué nosotros hemos propuesto ya hace varios años? Le trajimos una propuesta al pueblo de San Francisco, Macoricia, el país, que denominamos Semana Saludable. Y yo quisiera que los muchachos me pongan la guía para explicarle a la gente por qué nosotros promovemos eso. Y es precisamente para tratar de que la gente se eduque en materia de alimentación, porque no existe, no existe en nuestro país educación para enseñar a la gente a que se alimente. No existe. Y lamentablemente en el Ministerio de Salud no hacen este aporte. ¿Qué nosotros hemos querido a la gente enseñarle? Que aprenda a comer, que aprenda a balancear sus alimentos. Y desde hace tres años estábamos fomentando este proyecto que se llama Semana Saludable. Y usted dirá, bueno, por una semana. No, no, no se trata de una semana. Se trata de que en esa semana nosotros a usted le enseñamos. La semana es para conmemorar y enseñar. Y enseñar. Tiene que continuar el reto del año. Porque luego de que tú duras una semana comiendo saludable a través de una guía que nosotros te entregamos de manera gratuita, entonces ya lo que tiene que seguir es combinando y seguir buscando información. Habrá gente que se estará preguntando en su casa si esa dieta tiene chicharrones. No hay chicharrones. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe realmente lo que hace daño entonces. Ni tripitas, ni entresijos, ni nada de eso. No, nada de eso. ¿Y qué dieta es? Que nosotros promovemos que la gente pueda comer saludable durante una semana completa y que, vamos a suponer, usted coge un día de la semana, el domingo, para romper dieta. Y darte un gustito cada 15 días o mensual. ¿Qué recomiendan los médicos, por ejemplo? El hambúrguer, que sabemos que es una bomba de tiempo, si se quiere. Y mira, a mí me encanta el hambúrguer, pero yo me lo como, qué sé yo, uno cada 15 días. Pero se puede hacer también de pollo y se puede hacer de carne vegetal. Sí, pero el pan, por ejemplo, a la gente le gusta comerse el pan en la noche, que todo el mundo sabe que en la noche es, hace daño, hace daño, muchísima gente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos llamar la atención de las personas, de que si usted tiene familia, por ejemplo, abuelos que son diabéticos, usted es propenso a tener diabetes. Entonces, comienza de temprano a hacer ejercicio. Y un ejemplo de ello es mi mamá, Josefa de la Cruz, que ella adquirió la diabetes. Ella no era diabética y la adquirió, ya se estaba quedando ciega, y ella me dice, pero yo no veo, ¿y qué es esto? Cuando fue a hacerse los análisis, resulta que tenía diabetes tipo 2. Mira, la diabetes es el aumento de la glucosa en el cuerpo. Es un enemigo silencioso y muy invasivo. Claro, te maltrata los riñones, te maltrata la vista, te maltrata todo. Los órganos vitales. Entonces, ¿qué resulta? Ella comenzó a llevar su dieta, comenzó a hacer ejercicio, todos los días a las 4 de la mañana esa mujer está caminando, y los otros días ella me mostraba cómo están sus niveles de glucosa, y me dijo, yo estoy como una niña. ¿Por qué? Porque entró en disciplina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos motivando? A que la gente entre en disciplina antes de, antes de, tenemos que tratar de disciplinarnos poco a poco para que aprendamos a alimentarnos y evitar adquirir una diabetes, y lamentablemente la adquirimos, tratar entonces de que esa diabetes no termine matándonos en poco tiempo, porque un diabético puede vivir normal y puede comer de todo, pero saber en qué cantidad y en qué horario hacerlo. Mira, hay comentarios que dicen que los médicos nuestros, eso lo escuché de alguien que estuvo en Cuba tratándose de la diabetes, los médicos nuestros son cuidados a buscar la solución más rápida y fácil, que es la amputación. Sí. Los médicos, por ejemplo, cubanos, según lo que me explicaba esa persona, tienden a recuperar o a mejorar o a sanar y no a amputar. Sí, entonces, el llamado a la gente de que tratemos de llevar una comida, de alimentarnos de manera saludable, de hacer ejercicio, de no vivir una vida sedentaria, para tratar de evitar el embate de esta enfermedad, la diabetes, que es altamente peligrosa, y que le puede llegar a usted en cualquier momento por herencia, o lo puede adquirir. Cambiando de tema, rápidamente, quisiera hablar sobre el presidente Nayib Bukele, que es el presidente más joven en la historia de El Salvador. Este presidente que fue alcalde del municipio de Cucastán en el año 2012, allá en El Salvador, también fue alcalde del municipio de San Salvador en el año 2015, y que fue elegido el 3 de febrero del año 2019, con un 53% de los votos allá en El Salvador, y asumió la presidencia el 1 de junio de 2019, con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. Sucedió al presidente Salvador Sánchez, y este presidente se ha convertido en un fenómeno. Hay una llamada. Vamos a pasar la llamada antes de continuar. ¿Dónde uno consigue lo que tú pusiste ahí? ¿Cómo? ¿La guía nutricional? Ajá. Bueno, yo le puedo dejar aquí en Telenor, a la gente si quiere se la podemos enviar por WhatsApp, si usted quiere anote mi número para enviársela por WhatsApp, para que usted la tenga vía digital y así no tiene el papel. No, yo busco el papel. Se la voy a dejar aquí en recepción, tenemos en gran cantidad para que la gente lo pueda tener, y saber cómo alimentarse de manera saludable. Estar aquí en recepción. Bien. El estilo de gobierno de Nayib Bukele, como ya le decía, es un estilo muy diferente, muy extraño, ha roto algunos esquemas. Un hombre que habla con sus ministros a través de tweets y por WhatsApp, que reclama que cancela gente por tweet. Los ministros se enteran que fueron cancelados a través de tweets. Es interesantísimo. Ahora, ¿cuáles son los puntos positivos de este joven presidente? Ha reducido en el tiempo que tiene como presidente la cantidad de muertes violentas en El Salvador. Ustedes saben lo que es la violencia en El Salvador con las malas salvatruchas. Este muchacho ha conseguido reducir las muertes en El Salvador, incluso, oye, que eso es terrible hasta decirlo. Cinco muertes por día en el mes de julio pasado. Y un día se registró que no hubo muertes violentas. Lo que ha sucedido solamente ocho veces en el último siglo. Entonces, este joven también ha abastecido a los hospitales de medicina. Ha luchado contra la venta ilegal de medicamentos. Está trabajando muy bien. En ese discurso de la ONU, que fue el discurso que más se escuchó a nivel mundial de todos los presidentes y de todos los representantes de todos los países. ¿Ustedes escucharon lo que dijo el representante de la República Dominicana? ¿Saben lo que dijo? No. La brecha digital. No, porque él, con esa selfie que se hizo, cambió un paradigma y conectó con unas clases que realmente no le interesaba ese tipo de discurso. Puede ser interesante el estilo de pero toda actividad tiene su nomenclatura. Sí, está bien. Pero él está rompiendo con un paradigma. Sí, pero tú no puedes cancelar un ministro por Twitter. Pero lo que él quería lo logró, que fue convertirse, convertir su discurso en el discurso más escuchado del mundo. Bueno, está bien. De todos los que... Hay un impacto en la sociedad. El problema es, el problema es, ¿escucharon el discurso o simplemente lo oyeron? No, la gente lo escuchó y la gente lo compartió porque la gente le gustó esa nueva forma Sí, pero entronizó la gente el contenido de ese discurso y pudo sacar información beneficiosa para la gente, para él. Bueno, claro que sí hay un impacto y es igual que el impacto de Greta Thunberg que estamos utilizando. Pero fíjate, pero fíjate, por ejemplo, cómo ellos están... Aparece ya en Forbes, Nayib Bukele, como uno de los presidentes mejor valorado del mundo. Incluso... Sí, claro. Que me pongan la imagen ahí, por favor. Están ahora mismo enraqueados como el presidente mejor valorado del mundo ahora mismo. Tenemos la imagen. El presidente Giovanni Sartori en 1982 Sí, en Forbes México ya hizo la publicación y aparece como el presidente número uno en el ranking mundial. O sea que tenemos que ver estos parámetros. No nos podemos negar... Ese no es un renglón. Claro que no. El renglón de Forbes es económico. Está bien, está bien, pero ya... Con valoraciones... Esto es de la firma Mitoski. Esto es de la firma Mitoski. ¿Cuánto tiempo que está diciendo presidente? Pero es que tenemos que ver los parámetros, tenemos que ver los parámetros. Si nosotros nos negamos a entender la realidad actual de los tiempos, vamos a estar siempre anclados en el pasado. Tenemos que ver la... Te voy a invitar... En su contexto. Oye, ya en la antigua. No podemos ver en la media, ni en la prehistoria, ni en la antigua. Ya en la antigua. Voy a invitar para que busque un ensayo que hay... Lo vas a encontrar en internet a ti que te gusta tanto... Sí. Esa modernidad. De Giovanni Sartori escrito en 1982 donde él habla del homo videns. Sí, estamos hablando de teorías... Pero lo voy a recomendar. Recuerden que estamos hablando ya de teorías que tenemos que ir actualizándolas con los nuevos tiempos. Esas teorías fueron escritas... Lo importante es que él quitó los celulares de la cárcel y no necesitó... Ha reformado el Salvador. Y no necesitó lo que necesita ayer ya... Lo que necesita Yanalai. Yanalai aquí. Está espiando. Ha reformado el Salvador. Y hay que entender eso. Para evitar que las señales salen. Los tiempos han cambiado. Para ver quién le entra a los celulares. Óyeme, Amador. La forma de hacer política ha cambiado en el mundo. Tenemos que entender eso para no quedarnos anclados en la prehistoria. Sí, ya lo vimos. Mira Estados Unidos cómo cambió. Vamos a una pausa. Pero en el Salvador eligió a un monstruo. Vamos a una pausa y cuando regresemos... Mira Francia con Marine Le Pen cómo ha cambiado. con más contenido del programa si Sócrates me deja decirlo. cómo está sumido en una crisis. La política ha cambiado. Claro que sí. Claro que ha cambiado. Ha cambiado.